qué onda qué onda gente bienvenidos a un nuevo vídeo de la tienda como ven como pueden ver observar analizar y nada más bien ya saben como siempre que eléctro en la tienda así que mostramos de forma y pase de batalla porque tenemos más ofertas escalofriante no sé por qué si soy yo o miro mal o analizo mal acá hay un bug ok que tipo hay dos secciones de lo mismo pero bueno comentenme en los comentarios obviamente si también les pasa eso o no porque tenemos estos ganadores de concepto magistral robomordi summer que el señor mi sex la verdad que no conozco no sé qué dibujo animado o lo que sea no lo que es por acá sobre el papel muy buenas skins muy 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 buenas skins recomendadas se podría decir que sí que pueden ver todas por acá black adam que todavía sigue en la tienda no sé si han visto la película pero si lo han visto es pues límite por favor que necesito ok por acá sección del diario tenemos interés hoy sobrenombre tiene otro estilo yo ni sabía cuatrera smith y con mucho mimo y aplauso lento que por cada lote de soldados solares esta sección de destacado esta sección de destacado también que está buena y nada más que ah bueno eso sí salió un nuevo lote gay ahí está el lote cuesta 63 soles que eso llega a ser como unos 15 dólares 16 dólares por hoy 15 15 dólares con 99 creo por ahí por aquí 15 dólares y hoy que ya saben gente como siempre que hoy el extra y disculpen por la hora de demora en el vídeo de la tienda gracias por ver vídeo gente cuídense